El momento de conocer cuál es la noticia más importante a nivel nacional e internacional y vamos a analizarlo en Oriente Noticias. Con el peligro de perder su curul se encuentra el senador electo Antanas Mokus y la noticia internacional, nuevas protestas se registran en Buenos Aires, Argentina. Lente nacional e internacional en Oriente Noticias. El senador electo Antanas Mokus podría perder su curul al conocerse que fue presidente de Corpovisionarios, corporación que suscribió un contrato con la Agencia de Cundinamarca para la Paz y el Postconflicto. En las últimas horas, la Procuraduría General de la Nación le exigió al Consejo Electoral que entregara las pruebas y documentación necesaria para determinar si Antanas Mokus incurrió en una inhabilidad al momento de ser elegido como uno de los senadores con más alta votación del país en los pasados comicios del 11 de marzo. www.cundinamarca.com www.cundinamarca.com